Sentimos algo a ese lado del placer Donde la noche siempre cuenta algún refrán Castigaremos nuestro cuerpo hasta el final Porque no cabe en ningún lugar No, ahora no, espera un poco más Quedan algunas cosas por terminar En la mano te ponía de comer Algún quemazo a través de la piel No vayas despacio por la calle al andar Mira aquí a tu lado, a quien importas ya No, ahora no, espera un poco más Quedan algunas cosas por terminar No, ahora no, espera un poco más Anuncia el barco y a la hora de farmar Alguien confundido te tocó en la elección La sombra de la vieja melodía Te persigue a cada paso dentro de tu pecho No, ahora no, espera un poco más Quedan algunas cosas por terminar No, ahora no, espera un poco más Quedan algunas cosas por terminar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.